Youtuberos, acá tenemos un lienzo que contiene varias imágenes y aparecen dentro de una forma diferente y es muy fácil de hacer con Photo Studio 5. Para poner varias imágenes en una foto, pulsamos Archivo, Nuevo y en la ventana que aparece ahora, en Anchura ponemos 700 y en Altura ponemos 500 y aceptamos. Si queremos cambiar el color, pulsamos sobre esta rejilla y desde esta paleta elegimos este color para este ejemplo. Con la herramienta Rellenar con color, pintamos el lienzo. Para poner imágenes dentro de este lienzo, pulsamos Archivo, Abrir, presionamos sobre esta imagen, Abrir y aparece dentro del programa. Pulsamos sobre la herramienta de forma, desde esta barra vamos a elegir y pulsar sobre esta forma. Destacamos esta persona y aparece dentro de esta forma. Con la herramienta de selección, enmarcamos la forma completa, pulsamos sobre ella y damos un clic en cortar. Presionamos sobre el lienzo y damos un clic en pegar y con la herramienta mover, ponemos la imagen en este lugar. Repetimos, Archivo, Abrir, damos un clic sobre esta imagen, presionamos Abrir y aparece dentro del programa. Pulsamos sobre la herramienta de forma, en la barra de forma, ahora elegimos esta forma, destacamos esta persona y aparece dentro de esta forma. Con la herramienta de selección, enmarcamos la forma completa, pulsamos sobre ella y damos un clic en copiar. Presionamos sobre el lienzo y damos un clic en pegar y con la herramienta mover, ponemos la imagen en este lugar. Repetimos, Archivo, Abrir, damos un clic sobre esta imagen, presionamos Abrir y aparece dentro del programa. Pulsamos sobre la herramienta de forma, en la barra de forma, ahora elegimos esta forma, destacamos esta persona y aparece dentro de esta forma. Con la herramienta de selección, enmarcamos la forma completa, pulsamos sobre ella y damos un clic en cortar. Presionamos sobre el lienzo y damos un clic en pegar y con la herramienta mover, ponemos la imagen en este lugar. Para guardar la imagen, damos un clic en Archivo, Guardar como, en Nombre ponemos mi primera imagen editada, en Tipo pulsamos sobre la opción PNG que es el más liviano de todos. Damos un clic en Guardar y en el escritorio ha aparecido la imagen que hemos editado. Así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar, foto estudio 5, y este link para aprender cómo poner un reflejo de agua en movimiento a tus fotos, y este link para aprender cómo se hace para poner un haz de luz en tu fotografía, y este link para aprender cómo convertir los antiguos negativos de celuloide a imagen positiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!